para que los ciudadanos de este país puedan tanto disfrutar así como explotar los productos marítimos para la pesca. Esta mañana vamos a estar conversando con pescadores artesanales desde el muelle del Puerto de la Libertad. Vamos a estar hablando con ellos acerca de por qué propusieron una nueva ley de pesca, cómo les beneficia y cuáles son sus implicaciones. De eso y más, hablamos hoy en República. Bueno, por lo menos el 50% de los mariscos que consumimos y de pescados que consumimos en nuestro país son pescados artesanalmente. Hoy precisamente vamos a hablar con uno de los representantes de los pescadores artesanales en nuestro país. Esta mañana nos acompaña en República Norberto Romero, presidente de ADPestul. Don Norberto, bienvenido a República. Muchas gracias por la invitación. Vamos a las órdenes. Bueno, don Norberto, tengo entendido que tenemos una propuesta de ley de pesca en la Asamblea Legislativa. La fracción del FMLN le estaría dando iniciativa de ley. La pregunta es, ¿por qué necesitamos esa nueva ley de pesca? Bueno, lo primero que podría decirle es que tenemos un país en el cual a nivel centroamericano somos el país que más pescadores tiene. El país en el cual la actividad en sí está sobreexplotada. Y tenemos que organizarnos mejor, tenemos que proteger mejor los recursos. Y para ello es necesario, necesario también una nueva ley que garantice aquellas ordenanzas que se nos vienen dadas por la FAO, aquellas ordenanzas que vienen dadas por los organismos internacionales, donde necesitamos nosotros proteger los recursos. Primero, es importante saber que así como tenemos que ordenar en la pesquería, tanto pesca artesanal, industrial, como la agricultura, lo primero que tenemos que hacer es ordenar primero nuestra dirección de pesca. El MAC tiene una institución de pesca que es Sendepesca. Sendepesca se necesita cierta reingeniería en su organigrama y para ello es importante que esta ley viene inmerso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Generalmente tenemos directores de pesca que algunas veces no conocen nada de pesca. Entonces ahora, en el marco de esta ley, cuando un ministro va a elegir a su director de pesca, tiene que cumplir ciertas características que lo identifiquen, que conoce la actividad donde va a ir a trabajar, porque de esa manera hacemos más funcionable la dirección de Sendepesca. Hoy, gracias a Dios, tenemos autoridades, últimamente hemos tenido autoridades que son responsables y son gente que también han trabajado en Sendepesca por mucho tiempo. Eso les ha identificado con el sector y entienden lo que es, digamos, lo que es el sector pesquero en cuanto al sufrimiento que tienen los usufructores de los recursos, pero también el problema que tenemos acá cuando no estamos protegiendo los recursos. Otro aspecto importante es Sendepesca tienen ahí sus áreas de acción. Dentro de esas áreas de acción hay áreas operativas. Lo novedoso de esta ley es que dentro de esas áreas operativas, cuando yo digo operativas, son aquellas áreas donde sale Sendepesca con sus técnicos al sector, se descentraliza Sendepesca. En ese marco, hoy con esta nueva ley que presentamos el 17 de enero de este año, 2017, notamos y hemos puesto inmersamente que es necesario dar un esfuerzo a la investigación. Un eje novedoso tiene que ser, aunque ya hay ahí investigación, pero es esporánea. Hoy con la nueva ley se tiene que hacer investigación constante, no micro... Don Norberto, déjeme detenerlo aquí entonces y vayamos por partes para que nos vaya entendiendo la gente que de repente no está completamente familiarizada con la industria de la pesca. La pregunta es, usted me mencionaba que es el país, El Salvador, el que tiene más pescadores. ¿Cuántos tiene? Y la segunda pregunta es, ¿por qué está sobreexplotada la pesca? Primero, tenemos 26 mil pescadores que tiene el dato oficial del gobierno. Nosotros como sector productivo sabemos que hay más de 26 mil. Andan por los 30 mil pescadores. Porque muchos no se van a legalizar, hacen la pesca desleal, digámoslo así. Entonces, con esta ley también queremos evitar toda esa deslealtad que hay y que cada quien ande trabajando con su cadete. Entonces, además de eso, la segunda pregunta era referente... ¿Por qué está sobreexplotada la pesca en El Salvador? Primero, hemos venido con unas leyes donde no protegíamos la zona de reproducción. Por ejemplo, en el 2001, se deroga la ley del 86. Esa ley decía, los barcos no tienen que pescar dentro de las tres millas marinas. Y todo el tiempo, teniendo esa ley que venció el 2001, siempre los barcos no respetaban las tres millas marinas. Primero. Segundo, es, después de la guerra, ¿qué es lo que pasó? En el agua del Camarón, teníamos más de 100 barcos pescando. Cuando el esfuerzo de captura en el país, dice que no tienen que pasar de unos 48 a 50 barcos. Máximo en aquella época. Y metieron más de 100 barcos. ¿Verdad? En el pesca le autorizó más de 100 licencias. Entonces, eso quiere decir que sobreexplotó la industria, el producto. Y también, después de la guerra, mucha gente del norte se vino para la costa. Y como no hay otro empleo aquí en la costa, solo cuidar lotes, ni agricultura, porque no hay ni terrenos adecuados, se hicieron muchos a la pesca. Entonces, vino un auge de pescadores. Y, en ese sentido, hay que comprar más embarcaciones, hay que comprar más redes, hay que comprar más simbra. Y los barcos y la pesca artesanal, sobreexplotamos los recursos. Ahora, pero cuando me está diciendo sobreexplotando, quiere decir que en la costa, en las 200 millas náuticas que le corresponden al Salvador, casi tenemos escasez de pescados, de marisco, perdón, de peces, de marisco, de camarones. Entonces, ahora vamos, es exacto, pero en la costa. Cuando nosotros, le digo que los recursos están terminando, son los de la costa. ¿Por qué? Porque nosotros, por tener falta de créditos, ¿verdad?, blandos, no podemos diversificar nuestra pesquería. Fíjense que la unión a Cajutra, me parece que la herradura, fuerte triunfo y la libertad, son las zonas que hemos ido diversificando, que ya no se pesca mucho con redes, sino que se pesca con palangre o con cimbra. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos dejado ya la pesca de la orilla. Ya el camarón, nosotros lo estamos dejando descansar. La curvina, todo ese pescado de la orilla, lo estamos dejando descansar. ¿Por qué? Porque buscamos pescados de profundidad, pargo, bagre, dorado, atún. En ese sentido, si cierto sector de la pesca artesanal ha innovado y ha ido un poquito a buscar más profundidad, entonces lo que necesitamos ahorita significa modernizar un poco la pesquería. Y esa ley, eso es lo bondadoso de esa ley, de este proyecto de ley. ¿Cuál es lo bondadoso? Que ahí vienen incentivos, y dentro de los incentivos es que el Estado, juntamente con la banca estatal, surjan líneas de crédito blandos para poder desarrollar, comprar equipos de pesca, ya no tanto de estas embarcaciones pequeñas, que solo se gasta en gasolina y, ¿cómo se llama?, y lubricante, sino que podamos diversificar el motor, también de diésel, ya estacionario, y poder ir un poquito más afuera todavía, porque tenemos 200 millas marinas. Es decir, exacto, 200 millas marinas. Cuando usted habla de la parte costera y que están dejando descansar el camarón y las otras especies de peces que usted me decía, como la curvina, ¿cuánto tiempo va a tomar que se vuelva a repoblar de camarón y de curvina esta parte de la costa? Y lo segundo es, cuando usted habla de pesca de corta distancia, ¿de cuántas millas estamos hablando? Cuando yo digo de corta distancia, estamos hablando de entre la una, desde la primera milla marina, hasta las, pongámosle unas 25 millas, 30 millas. Esa es una zona costera que está sobreplotada. Entonces, nosotros necesitamos ya innovar, pesca más de profundidad, pero para eso significa tecnología, significa capacitar a nuestra gente. ¿Cuánto por qué? ¿Qué porcentaje de pescadores están ahora pescando entre una milla y 25 millas versus los que están pescando de 25 millas en adelante? Yo ya te voy a decir que el 80% pescamos en esa área. ¿En cuál área? En el área entre la primera milla y las 25 a 30 millas. Esa es la razón por la cual, entonces, están ustedes despoblando básicamente de camarón, de curmina y de las otras especies de peces que usted mencionaba. Todo el esfuerzo, el esfuerzo va siempre a ser ciertos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en las cooperativas tres de las federaciones? Innovar ya las pesquerías, renovar esas pesquerías, cambiar de dirección, cambiar las artes de pesca. Pero para ello, como le digo, necesitamos el esfuerzo del gobierno que ponga líneas más a nuestro alcance para poder entrar. Ahora, otro punto importante de la ley es, bueno, dentro del mecanismo del trabajo del gobierno, tenemos como dos entidades donde participa la sociedad civil, o sea, las organizaciones. Uno es el Consejo Consultivo Científico y el otro es el Consejo Nacional de la Pesca. Ahora bien, con esta nueva ley creamos dos instrumentos más. Creamos el CODEPA, donde están todas las instituciones de gobierno que tienen directamente que ver con la pesca, llámese medio ambiente, llámese autoridad marítima portuaria, llámese, ¿cómo se llama? La institucionalidad de pesca, donde se protege lo que se exporta. Hay una unidad ahí, ¿verdad? De que cuando uno exporta, hay que velar por la inocuidad de los recursos, también van inmersos. Y van también, lógicamente, un representante de cada subsector de la actividad pesquera. Pero también se crea la otra instancia, que es el CONAT, donde también el Consejo Nacional de Pesca se delega a un comité más técnico, más pequeño, para poder también estar tocando los temas que tienen que ver directamente por qué la escasez de los recursos. Y le digo, por ejemplo, aquí la tala de mangas tiene mucho que ver con la escasez de los recursos. La quema indiscriminada de la caña tiene que ver con el recalentamiento y por eso los pescados no costen, porque hay que ir a buscar un mar afuera. Otro tema, la contaminación de los ríos. El tema, los contaminantes que está utilizando la agricultura. Entonces, todo eso hay que ponerle mente, atención, y en esos consejos que se van a crear, va a ser para eso. Aún, hasta aún podemos decir, la delincuencia en el mar, que aquí está bastante erradicada, como en otros países que están más fuertes, según me cuentan. ¿A qué se refiere con delincuencia en el mar? Bueno, generalmente salen a robar motores muchas veces. Las redes, las cimbras, se las roban. Entonces, hay que evitar, hay que tratar la manera de evitar, porque cuánto no vale una red, cuánto no vale un motor. Señor le digo, para levantar un motor que ya se gastan 800, 900 dólares, ya siento una micro. Ok, entonces, para ir recapitulando, don Norberto, lo que le voy entendiendo es que esta nueva ley de pesca, entre otras cosas, le va a ayudar a ustedes a acceder a créditos blandos que les permitan comprar tecnología que les permita ir más allá de las 25 millas, de tal manera que dejen repoblar de fauna marina esta parte inmediata a la costa salvadoreña para que en un futuro pueda nuevamente volver a ser explotada. Y por otro lado, todas esas instituciones que usted mencionó hace unos minutos van a servir para que de alguna manera se articulen esfuerzos para que lo que se haga en tierra no perjudique a lo que pasa en el mar. Porque usted me mencionaba que muchas de las cosas que estamos haciendo en tierra están haciendo que los pescados se vayan yendo un poco más lejos y eso implica más costo monetario y por lo tanto el costo también de los mariscos tiene que subir. Correcto, exactamente. Eso es lo que le quiero decir. Pero también, con esta nueva ley vamos a garantizar también nosotros de tener una ventana única. Si la pesca tiene que ver con muchas leyes y para ir cumpliendo todas esas leyes yo les he dicho muchas veces a nuestros representantes de gobierno miren señores si solo el presidente que es electo en una cooperativa solo pasa haciendo trámites en todas las instancias de gobierno en todas las instancias solo pasa casi ya esa persona como que ya no tiene otro oficio que hacer en su cooperativa porque hay que tramitar en Hacienda hay que tramitar todo esto en AMP hay que tramitar en CENDEP hay que tramitar vamos aquí a economía bueno todas las instancias que tenemos que ver es decir van a reducir la cantidad de trámites a cuantos no lo que estamos diciendo es que vamos a tener una ventana única a un solo trámite a un solo trámite porque de ahí tiene que ver coordinación entre los gobiernos para que en un solo lugar hagamos todos nuestros trámites ahora eso eso sí para nosotros va a ser de menos costo operativo verdad tengo una pregunta más que tiene que ver con el anteproyecto de ley y es lo siguiente cuál es el plazo que les han dado a ustedes digamos los diputados de la fracción del FMLN que le están dando iniciativa a este proyecto de ley para que se discuta a conciencia y luego que pase el pleno y se vote lo que ha sucedido es que como que no hay un entendimiento cuál de las dos comisiones tiene que ver este anteproyecto de ley si la comisión de agricultura o la comisión de medio ambiente y cambio climático en estos momentos tengo entendido porque me lo dijo un diputado que nos acompañó en la reunión en Ouija hace poco de la asamblea relativa y él es de la comisión de cambio climático que ahorita lo han llamado primero la comisión de medio ambiente al señor director perdón de agricultura al señor director esto quiere decir que la comisión de agricultura ya está trabajando en ese anteproyecto nosotros estamos esperando que lo llamen a nosotros también para poder explicar que hay unas cosas ahí verdad eso sí es bueno que no vaya a evitar el proyecto de ley ya se está discutiendo entonces en la comisión de agricultura cuánto tiempo pero me dice el diputado que dependiendo de lo que ellos se tarden no nos dan fecha lo va a ver también la comisión de cambio climático porque si les interesa por el tema ambiental por el tema de los ecosistemas por esos temas no solo el exceso al ejercicio de ir a extraer sino por los otros temas colaterales que tiene la actividad en sí ok listo bueno entonces con esa idea nos vamos a ir a la pausa cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de las condiciones de los pescadores artesanales en nuestro país ya volvemos de los ecosistemas gracias por continuar con república continuamos hablando de la pesca artesanal en nuestro país don Norberto tengo entendido que el sector pesquero y de acuicultura generó más de 50 mil 530 toneladas de productos marinos esto es un equivalente a 86 millones de dólares y todo viene de pescadores como este quiero que veamos para que le mostramos a nuestra gente que vive en casa este barco acaba de entrar en estos momentos a ver que nos puede decir de hasta donde fueron en profundidad que es lo que traen y que es lo que están haciendo estas personas bueno lo primero como ustedes ven ellos traen dos tipos diferentes artes de pesca trae reves y trae simbra que significa eso que ellos fueron a buscar la carnada para poder tirar la simbra y que es lo que sucedió porque se mira poco eso significa que esta embarcación le costó a la carnada porque con carnada hubiera pescado temprano y hubiera traído posiblemente un poquito más pero al no haber carnada entonces ellos solo tiran un lance con la simbra entonces es poco lo que se captura y quizás vayamos un poco por partes primero que es la simbra y segundo me explica por qué es importante la carnada y bueno debo decirle ya sabemos por qué es importante pero lo que quiero decir es ¿cuál es la carnada? la carnada decimos nosotros el pescado pequeño de poco valor comercial eso se parte para utilizarlo como selluelo la carnadita que el pescado llega y come y logra capturarse un poquito más con la simbra ¿por qué no se sigue pegando con las redes? porque la red es pescado pequeño entonces nosotros lo que nos importa acá en el puerto de libertad es traer pescado ya de valor comercial verdad ya grandecito y lógicamente eso garantizaría mayor efectividad digamos en la producción traer alimento a tierra pero también traer economía en la familia de los pescadores ahora una pregunta ¿por qué pescar un poco? porque usted me dice que de repente no encontró mucha carnada ¿cuál es el alcance que puede tener una lancha como esta por ejemplo? con este embarque podemos ir a las 40 abrazadas 45 o 50 abrazadas eso es cuánto en millas 30 millas 30 millas eso ya califica como pesca profunda sí ya desde ahí empezamos para nosotros ya de 25 millas para adentro y es pesca de profundidad y generalmente se busca esa altura porque allí donde está ahorita se hallan manchas de pargo entonces el que logra pegar donde anda la manchita de pargo trae los 40 30 50 pargos ¿eso es una cuestión de suerte en parte? eso influye bastante ahora una pregunta pescadores como el que acaba de entrar en este momento ¿pueden siempre adentrarse 30 millas o de repente depende de cómo le ha ido con la pesca anterior porque adentrarse 30 millas y regresar son 60 millas aproximadamente estamos hablando de 60 por uno casi 80 kilómetros eso implica gasolina implica gasto lo importante de esto es reconocer que cuando van a una zona de pesca y no se encuentra el producto lo que se hace al siguiente día es buscar otra zona porque como aquí corremos buscando aquí la herradura corremos aquí al sur o corremos aquí buscando la perla entonces uno siempre trata de buscar ¿verdad? donde hay más producción ok listo veamos don Norberto que acaba de venir un barco pesquero una pequeña lanchita don José Miguel tengo entendido que usted acaba de venir de pescar ¿qué tal le fue? pues un poco calmada la pesca ¿sí? y eso porque ¿qué tanto se adentró al mar? quizás unas cinco millas para allá digamos unos 15 kilómetros para adentro 15 kilómetros pregunta ¿qué tipo de pez fue el que logró capturar? unos pocos parvos digamos unos tamales y unas panchonetas y unas macarillas revueltas como llevamos redes ahorita de flote ¿verdad? porque de flote es una pesca y de fondo es otra pesca ahora ¿cuál es la razón por la cual no se adentró usted más a más de 30 millas por ejemplo? no ya digamos esa altura para las redes de flote es en la costa nomás digamos unas tres millas para la costa ¿cuántos días a la semana está usted pescando? digamos tres turnos salen tres turnos estamos hablando de que lunes miércoles y viernes hasta descansar el sábado ¿aproximadamente cuánto está sacando usted en pescado digamos semanalmente en promedio digamos en las últimas tres semanas y cuánto esto le ha significado en concepto de dinero? de la semana quizás estamos sacando unos 60 o 50 a la semana ¿50 o 60 dólares? a la semana ¿le perjudica de alguna manera la pesca industrial los barcos que están allá afuera? sí ¿cómo? porque hay veces que uno vaya es el poquito que traemos nosotros y si sale una lancha y viene del barco ellos traen más porque van al barco y nosotros como vamos con la red somos un poco menos y ellos como traen más venden un poco más está en desventaja ajá acabado bueno gracias José Miguel por habernos dado esta pequeña entrevista bueno don Norberto entonces ya nos explicaba él y quizás vamos avanzando con los con los videoperiodistas que estos pecadores no siempre logran lo mejor 50 o 60 dólares por tres turnos hay que quizás definir algo ¿cuánto es en horas un turno? el turno son 24 horas mínimo o sea que la embarcación salió ayer entre las 6 y las 8 de la mañana y regresan entre las 7 a las 11 de la mañana y por veces algunas de estas embarcaciones se quedan hasta en la tarde porque logran hacer otro tiro con la cimbra más o con las redes para ver si logran sacar muchas veces los gastos porque hay embarcaciones que ni los gastos traen ahora una pregunta lo que me quiere decir entonces es que por tres turnos de 24 horas don José Miguel por lo menos nos dijo que apenas 60 dólares a la semana está sacando es correcto en estos tiempos que estamos ahorita de escasez pero también hay mareas como también las lunas que cambian verdad también y hay momentos de lunas que es bonansible la pesca entonces ahí es donde uno se logra nivelar digamos así entonces por ratos uno cae con deuda en la gasolina hielo verdad pero después uno se recupera con las buenas mareas o sea no todo el tiempo pero si el promedio de la pesca ese anda en 60 20 dólares 60 dólares semanales 60 dólares semanales 6 por 4 24 máximo andan entre 150 200 dólares lo que se gana en el mes 150 dólares 200 dólares al mes y cuando hay le dio bonansible entonces por veces llega a ganar 300 400 entonces es mucho y como aquí también el pescador depende de sus habilidades de su digamos de aquel espíritu de pescador que tiene hay unos que traen siempre buena pesca eso significa que posiblemente lleva más artes de pesca le influye como también lleva hay alguien que le está aquí comprando la carnada para aquí en donde construyendo carnada y ahí va su carnada entonces también ahí son estrategias que van a traer carnadas a a Puerto Parada a Sardina que sale ahí de la bahía y ahí ellos vienen preparados ya van con más seguridad que aquel que va a conseguir la carnada porque muchas veces ni la carnada se consigue y es por eso que se trae poco producto bueno continuamos y antes que nos siga explicando cómo es digamos la distribución de todos los pecados por los obreros artesanales del mar quiero que me hable un poco porque he visto que está bastante deteriorado este mueve de aquí del puerto de la libertad hace como cerca de dos años un fuerte aliaje se llevó todo lo que es el winch que estaba a este lado la caseta y deterioró todo el el muelle aquí poco lo que se ha hecho un estudio que ha hecho Corsatur en el cual nos identifica que este muelle se puede seguir puede seguir funcionando todo y cuando se reparen porque no los daños que son que tiene ahorita no son daños que hayan afectado el muelle para ya no seguir trabajando sino que gracias a Dios ese estudio nos nos ha aventado que si se puede reparar pero lo importante de esto es que para el gobierno dicen si queremos repararlo pero no tenemos los fondos porque Corsatur solo tiene 800 mil dólares ¿cuánto se necesita? y se necesita 1.5 millones ahora una pregunta o sea un millón y medio para hacer que el muelle esté dañado implica menor capacidad de pesca para ustedes ¿cuánto se está perdiendo? porque necesitamos el otro winche cuando se arruina un winche no se va a pescar entonces eso influye winche es el aparato con el que levantan y suben las lanchas correcto y lo otro es que aquí se hace un congestionamiento cuando entrando y saliendo solo por un solo winche entonces aquí se hace un embudo un cuello de botella y eso perjudica también digamos no solo en el tiempo a que pierde el compañero pescador que va a la faena sino que también la gente que viene a comprarnos se maltrata pero que no hay espacio para que ya esté allí muchas veces porque ahorita lástima que venimos ya un poco tarde pero si hubieran venido de mañana esto está lleno de compradores y la gente que va a ir ¿cuántos pescadores ven su labor entorpecida por el hecho de que esté dañado el muelle y que no tengan otro winche? imagínense aquí vemos un poquito más de 500 pescadores y solo está funcionando un winche por lo menos son 200 pescadores que quedan la mitad de 250 pescadores que quedan en ese stand-by digamos que le afecta directamente y no digamos así como cooperativa también afecta porque de una u otra manera es un ingreso más que tienen las cooperativas para su operatividad y mejora de sus equipos de pesca y al no tener ese ingreso también afecta ahora bien lo importante también que podemos recargar acá es que ya nos sentamos con el ministro de agricultura la ministra de medio ambiente y el viceministro de turismo entonces lo que se ha dicho es que se van a crear ellos una mesa técnica para ver cómo se puede reducir los costos que tiene ese estudio porque por ejemplo si dicen para votar eso se necesitan 100 mil dólares entonces obras públicas vienen y lo pueden votar pues entonces cómo ir simplificando a modo de reducir el costo para mantener el muelle pero el problema está que no hay seguimiento le han dado una ventana de tiempo de cuándo le pueden eso es que no tenemos que estar todo el tiempo solo es palabras 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 y al final no sentimos nosotros que se nos está atendiendo cuando este es el primer lugar de turismo pues del país zona costera estamos a 30 minutos de San Salvador y no quieren atenderlo es una lástima porque esto prácticamente es una ventana al mundo cuando hablamos de la zona costera del país ahora avancemos también a otros temas y hablamos acerca de cuál era el encadenamiento digamos en la venta de lo que pescan los pescadores artesanales nosotros vimos mucha gente de repente que llega a las lanchas y con la intención de comprar gente con guacales pero también vemos que aquí en el resto del muelle hay mucha gente que está vendiendo pero exactamente a quienes le venden los pescadores artesanales en este país vaya en el caso aquí del puerto de la libertad el pescador cada quien tiene una comerciante que venden allí en el puesto de la entrada cada quien tiene a quien le vende pero también el primer el primer vendedor es el detalle el turista lo que el turista no compra ya se lleva y se le vende a la señora que le da los gastos se puede decir para la operatividad de la faena de pesca entonces porque cada cada embarcación que va sale las 24 horas como mínimo no bajan de 80 a 100 dólares de gasto es lo que se lleva en hielo gasolina aceite muchas veces ahí la comida que llevan los tres los tres que van a trabajar entonces anda por ahí anda entre 80 y más la carnada que se compra cuando no se llevan las redes entonces muchas veces se sobrepasa hasta 150 125 dólares cuando se llevan dos o tres cimbres entonces también eso influye ahora el producto que se trae aquí también es importante porque se le da a ganar al guacalero usted lo dijo pero también se le da a ganar al maniobrero aquí este es uno de los que hacen maniobra se les deja producto ellos ese producto por la maniobra que hicieron lo venden y a la vez importante también porque mucho del pescado que se vende aquí al detalle al turista la persona se lo lleva ya fileteado entonces le damos nosotros trabajo a fileteros aquí le llamamos procesadores en el puerto de la libertad aquí los tenemos regulados también bajo normas que tienen que cumplir aquí un pescado no se le pierde a nadie antes se perdía pero hoy con la estructura de trabajo de ADP School que son las cinco cooperativas juntamente con estos señores que están trabajando aquí como procesadores maniobreros y viajeros entonces los hemos organizado bien para que cada uno cumpla con su rol y el turista se lleve una buena imagen pero también el turista también se sienta pues seguro es lo importante se le da seguridad que no va a venir a que le van a sacar la cartera aquí claro que sí ahora usted me mencionaba también de que los pescadores artesanales le venden a buena parte de los restaurantes que operan por lo menos en toda la costa y obviamente aquí en esta parte del sector de la letra por lo menos desde el Tunco hasta San Diego y usted me mencionaba que habían casi 500 restaurantes que tan importante es este consumo para el pescador industrial perdón artesanal para nosotros es importante porque muchas veces hay turistas que no les gusta comprarse ese dentón o guacamayo grande por el precio entonces nosotros lo que hacemos es se longella y la lonja se manda para el restaurante lastimosamente como le digo el restaurante compra para las mariscadas camarón langosta alacranes otro tipo de especies que nosotros no lo capturamos no que lo captura la industria o lo traen de fuera en el caso de la langosta hay una langosta que es algo amarillita ese viene del atlántico entonces también hay importaciones acá en los restaurantes más fuertes pero en los más pequeños si ahí van los pequeños los pocos que uno saca ahora pero no solamente a los restauranteros se les está vendiendo sino también me mencionaba que a los exportadores en algunas veces cuando hay buena producción hay meses de buena producción que ya el turista no quiere productos la señora se le llena entonces lo que uno hace es mandarlo a exportar aquí en Santa Técnica tenemos a un amigo total que exporta y también a través de en la unión hay muchos pescadores que les compra la empresa Marisol ahí ellos les venden quizás para ir cerrando entonces esta parte si tuviéramos que dividirlo en porcentajes cuánto digamos se le vende a la gente digamos que son los muy detallistas como el maniobrero que usted me ha mencionado los guacaleros las señoras que están aquí a la entrada del muelle cuánto se le vende a los restaurantes de la costa y cuánto se le vende a los exportadores si tuviéramos que distribuirlo en porcentajes no que la mayor parte un 90% queda local es un mínimo un 10% si acaso pero como el profesor le digo cuando hay más productividad cuando hay bendición de Dios verdad y las embarcaciones traen bastante producto entonces se logra mandar a exportar y lógicamente que sea del producto que la empresa exportadora necesita más que todo es el pargo lunarejo cuando hay mero o cuando hay anguila muchas veces hay meses que flota la anguila entonces eso va para afuera perfecto bueno con ese ya no vamos a caer vamos a irnos a la pausa pero antes de irnos déjeme contarle que el Banco Proamérica cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional tiene más de 100 cajeros tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros si usted quiere más información llame al centro de contacto el teléfono es 2513 5000 2513 5000 o también los puede seguir en el Facebook como Banco Proamérica El Salvador ya volvemos ¡Gracias por continuar con República! nos encontramos ahora frente a la costa salvadoreña con Martín Cornejo también él es pescador artesanal Martín ¿a cuánto diría usted que estamos nosotros de la costa en este momento? estamos como a menos de una milla a menos de una milla ¿ustedes suelen pescar en esta área o se van incluso más adentro? no porque nosotros hay una ley para que la ley nos regula que de una milla de donde llega la marea para acá no tiene que pescar ni pescar artesanal ni industrial tratamos la manera de darle cumplimiento a eso ok mucha gente no está familiarizada con esto precisamente que estamos haciendo nosotros que es estar en medio del mar básicamente en una lancha de un pescador el mar ¿cómo lo calificaría usted en este momento? ¿está apacible? ¿está más o menos picado? picado picado está picado ok cuéntenos un poco acerca de cómo es su día como pescador artesanal ¿cómo empieza? ¿qué es lo que hace? ¿y cómo termina? bueno la pesca artesanal la hacemos hay dos funciones hay pesca que le damos al día que salimos de las 6 de la mañana estamos saliendo ahí al muelle las dos en adelante está la otra que le llamamos turnos que son turnos de 24 48 72 horas dependiendo cómo esté la marea dependiendo cómo esté ¿qué tiene que ver la marea con esto? es decir si la marea está movida les trae más pescado o si está muy apacible casi no hay peces ¿cómo es esto? hay ocasiones que nos venimos para turno 24 en que no hayamos nada obligadamente para sacar los gastos tenemos que hacer otras 24 horas o 48 va dependiendo ahora cuando usted habla de los gastos ¿cuánto cuesta un viaje en promedio más allá de la milla en la que no es permitido pescar? un viaje por medio de gastos que damos nosotros por turno andamos de entre 100 a 150 limitándonos limitándonos ciertos gastos porque allí tenemos que comprar carnada provisiones combustibles pago de maniobreros de guinche es bonito el gasto es decir ¿cuánto otra vez? de 100 a 150 de 100 a 150 dólares ahora una pregunta y esto podría sonar mundano pero digamos que eso no es muy espacioso ¿cuántas personas vienen con usted por ejemplo en un viaje típico? en un viaje típico lo hacemos en ocasiones venimos dos pescadores o tres la actuación mínima son dos dos ok una pregunta también una vez más la pregunta es como muy mundana pero si usted se queda 24 horas trae sus tres tiempos de comida y si se queda 48 horas o viene preparado para seis tiempos de comida si depende a ver lo que hacemos como andamos cocinas improvisadas tal vez agarramos algún pescado andamos aceite hacemos juego y cocinamos interesante ahora algo de lo que me mencionaba anteriormente don Norberto es que ustedes han sentido el impacto de la desventaja y tal vez competencia en algunas ocasiones de leal de algunos barcos de la pesca industrial ¿es esto así? si porque a esta altura que andamos como buscando allá para el oriente pues en frente digamos de San Diego a esta altura hay ocasiones que salen los barcos lastimosamente la ley inclusive se ha mejorado pero falta que se le dé cumplimiento tenemos una ley que al aplicarla pues va a dar los resultados que como pescadores perseguimos ¿verdad? que es de que la producción no baje por su palito hay una sobre explotación del mar de que solo le sacamos la sacamos y nada de que le invertimos en en veda en tratar de cuidar pues el recurso ahora esta labor de las 24 horas de pescar por ejemplo es decir ¿cómo es? solo avientan ustedes las redes y están esperando y esperan digamos un par de horas para ver qué es lo que se pudo recoger ¿es así? debido de que nosotros utilizamos distintas artes de pesca utilizamos transmallos pero como debido como le repito al problema la sobre explotación ya con las redes casi no sacamos pesca estamos diversificando usamos palangre simbras y nos estamos metiendo un poquito más de las 3 millas a buscar pesca y adentro ahora usted me decía que un viaje típico puede llegar a costar hasta 150 dólares ¿esto se lo dividen ustedes entre los 3 pescadores? no del producto que sacamos digamos nos da una comerciante nos da los gastos lo que no logramos vender en la primera veta con el turista se lo entregamos a ella de allí del producto ella nos hace cuenta nos descuenta el gasto y si sobra pues nos da en caso si le debemos pues de lo que hemos vendido nosotros respondemos con el gasto ya lo que sobra de todo eso nos repartimos ahora ¿cuánto sería una buena pesca una pesca digamos más o menos una mala pesca? la buena pesca no le podría decir porque hasta las extrañamos ¿verdad? pero podemos decirle un turno de que nos vayan unos 100 dólares turno de 24 48 horas ya la podemos llamar buena pesca pero debido a la situación que está tan precaria estamos llegando a 40 50 dólares ahora con 50 dólares no se saca ni el costo no está pero ahí donde vemos que nosotros la que nos da los gastos quedamos hablando un buen salvadoreño guindado cuando hay buena pesca ahí ya nos descuenta los gastos quiere decir que un pescador digamos típico con el nivel de pesca que se tiene en este momento aquí en el país por lo que usted ha mencionado y también don Norberto que está sobre explotado ¿cuánto está sacando aproximadamente un pescador aquí? bueno ya para convivir ya el pescador digamos el pescador del día el que vamos al turno como le expliqué de 6 a 4 digamos de 6 de la mañana a 4 de la tarde en ocasiones cuando le va bien se podría decir unos 15 dólares 4, 3 y en ocasiones nada el de turno ya digamos de 24 horas pues ya la ganancia que obtiene el pescador estamos teniendo una ganancia de unos 20, 30 dólares que es bien raro va a estar ganando eso y en ocasiones igual pues nos vamos así como no dimos nada ok hablemos de otro tipo de problemas que pueden tener ustedes aparte del hecho de que nuestra costa está siendo sobre explotada y hablemos un poco de piratería ¿ese es un problema realmente en nuestras costas? relativamente aquí en el puerto ya hace años estaban dando un caso de que nos robaban los motores y todo eso pero ya otro tipo de piratería no la podemos llamar del producto que desde el barco a la lancha y que lo sacan es un tipo de piratería delincuencia común ya gracias a Dios de que ya tenemos días de que no nos roban equipo que no nos roban motores ok ¿qué hay de ese de ese otro tipo de piratería? porque intuyo que me está hablando acerca de los barcos que se dedican a la pesca artesanal que se adentran a donde no tendrían que adentrarse no o a qué se refiere es que cuando hay un transbordo desde el producto a la lancha eso está regulado por la ley eso es prohibido en términos se podría decir de que es legal pero es ilegal a la vez porque no hay veces de que se desembarcan productos en la playa y eso está regulado por la ley está prohibido entonces a lo que se está refiriendo usted es que hay gente que pesca que no tiene licencia y que por lo tanto no declara lo que pescó sí no lo declara la gente va legal tiene sus documentos de pesca y todo eso pero la acción que hacen del transbordo es ilegal ahora no hay manera de controlar eso bueno es de preguntarle a las instituciones correspondientes porque son ellas las que tienen que aplicar la ley es decir aquí no hay digamos patrulla de la policía nacional civil que ande de repente a través de las aguas más cercanas a la costa patrullando no lastimosamente me dice lastimosamente no porque porque hay veces necesario cuando vemos los barcos que están metiéndose digamos a una milla o dos millas y viendo que hay autoridad pues ellos optaran por retirarse ahora que tan seguido pasa eso que los barcos de la pesca industrial se introducen más allá de donde es permitido dependiendo si haya camarones pues a la altura después de las tres millas ellos ya andan ahí hasta que se acaban todos la pesca de rastro el problema es de que como usted cuando ahora en la tierra ellos llevan unas talas unas argollones que van escarbando el fondo marino y ahí van sacando el camarón según lo que dicen los científicos de que el daño es irreparable porque ya no se puede recuperar la fauna y la flora marina que tan seguido diría usted que pasa eso como le digo dependiendo la pesca si digamos en Acagutla les avisan que hay camarón se van para allá si aquí hay camarón y les avisan igual ahí se vienen en este momento no vemos por lo menos ahorita porque la pesca está mala está mala inclusive de verdad de que las lachas que salieron vieron que estaban trayendo poca colorada ni a juvenil hablemos de otro tema que también es de mucha actualidad les ha afectado en alguna manera este caso reciente que se dio con la captura de 22 pescadores artesanales por un caso de narcotráfico miren yo voy a hablar por lo que nosotros por pescador del puerto la libertad del muelle artesanal nosotros hay hay una dejo conformada por cinco cooperativas de que ellas tienen un plan de ordenamiento de nosotros ahí nos regulan ahí nosotros estamos bien documentados o sea que para nosotros hay un control estricto en el muelle en las playas lastimosamente no se puede dar ese control y tampoco podría hablar yo por ello ok bueno se nos acabó el tiempo don martín no me resta más que agradecerle que haya usted estado esta mañana aquí con nosotros en república bueno el agradecimiento es a dios y a ustedes porque a través de la entrevista podemos dar a conocer la necesidad precaria que está viviendo el pescador que es artesanal excelente muchísimas gracias don martín ustedes amigos se quedan con la emisión nototina de teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena soy Carlos Toledo gracias por vernos recuerden la república es de todos y hay que cuidarla y no de teleprensa